Juan Quintero Quintero por el camino Le dijo a Pedro y a Pablo Tomaremos mucho vino El que se tome yo pago Esperanza es mi destino Se me hace que hoy me la traigo Llegaron a Barretosa Donde Esperanza se hallaba Era tan blanca y hermosa Con un cuereño bailaba Parecía una mariposa Nomás volar le faltaba Y yo saló pa' mi compa Raulillo Y mi compa Caín Hasta los mochis y nada mi amigo Quintero al ver a Esperanza Que con otro hombre bailaba Sacó su pistola es para Y a los dos le disparaba El cuereño cayó a tierra Al impacto de una bala Muy mal herido el cuereño Tres tiros le dio a Quintero También a Pedro y a Pablo Los hizo morder el suelo Él se perdió en el poblado Con Esperanza Valero El cuereño jovencito Que parecía un cualquiera Pues era muy hombrecito Ahí les dejo la prueba Había llegado al pueblito Como maestro de escuela